Sin Él no podemos hacer nada, sin Él no somos nada, amén Necesitamos siempre la llenura del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida Sin Espíritu Santo no somos nada pueblo de Dios, amén Máximo cuando estamos en un ministerio necesitamos la presencia del Espíritu Santo de Dios Puede brindarle su mejor aplauso al Espíritu Santo de Dios Que está en medio nuestro en esta noche hermanos Hay un precioso capto dice con que podré pagarte Señor El sacrificio que hiciste por mis culpas Que tal si se pone de pie un momento por favor Y vamos a bendecir el nombre del Señor en esta noche Vamos a hacer su palma fuertemente conmigo Te adoramos Jesús Gracias Cristo Dile así al Señor Eso, quiero que cante conmigo ¿Por qué, por qué, por qué, pagarte Eso, eso, vos conmigo fuertes diciendo El sacrificio que hiciste por mis culpas Si yo pudiera pagarte Señor Si yo pudiera pagarte Señor Solo te adoro con cántigo Espíritu Santo de Dios Gracias Señor Gracias Señor por tu misericordia Que ha sido para contigo Solo te pido Solo te pido que no me desampare Para llegar Para llegar Y maravad Thank you Señor Gracias God Gracias Señor Gracias Señor Por tu misericordia ¿Qué has sido para conmigo? Solo te pido que no me desampares Para llegar, para llegar a la patria celestial Solo te pido que no me desampares Que tu presencia esté con nosotros en todo momento Solo ayúdanos a servirte y adorarte Como tú lo mereces, mi amado Alguien le dice gloria a Dios en esa noche ¡Buenas gracias! ¿Con qué podré pagarte? El sacrificio que hiciste por mi school Eso es eso, vos conmigo diga Si yo pudiera pagarte, Señor Solo te adoro con castigo espiritual Gracias, Señor, por tu misericordia ¿Qué has sido para conmigo? Solo te pido que no me desampares Para llegar, para llegar a la patria celestial Gracias, Señor, por tu misericordia Y que has sido para conmigo Y que has sido para conmigo Solo te pido que no me desampares Para llegar, para llegar a la patria celestial Gracias, Señor, por tu misericordia Le dice gloria al Señor en esta noche, hermanos Le dice más fuerte gloria al Señor en esta noche Nos gozamos, nos deleitamos en su presencia Amén Gracias, Señor, por tu misericordia Amén 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 Amén